Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ya sea que se encuentren en su casa o en alguna institución. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero les guste mucho el contenido de este video y hablar un poquito de la arquitectura en México. Y hablar de la arquitectura en México es un tema un poco completo, complejo e histórico. Entonces, vamos a partir desde los inicios, ¿no? Desde estas culturas prehispánicas que nos otorgan y nos heredan muchos elementos, muchas teorías, inclusive ensayos realizados para nuestra época y que posteriormente usamos para ejecutarlos, ¿no? Bueno, sabemos que a través del tiempo estos cambios han sido notorios a través de la arquitectura y ha sido por la necesidad y la función que satisface este elemento y esta arte que es la arquitectura. Como punto inicial me gustaría analizar un poquito las culturas prehispánicas, como su arquitectura está intencionada a algo y en realidad de eso se trata, de cómo la arquitectura se va intencionando a través del tiempo, cómo tiene una intención funcional, tiene una intención emocional, tiene una intención inclusive de comportamiento social. Me gustaría que no olvidáramos que estamos hablando del ser humano. Cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de una de las características del ser humano y hablar del ser humano es un tema complejo con soluciones sencillas. Esto lo podemos ver a través del tiempo, como a principios del siglo XX, ahora que retomamos un poco el tema o los últimos temas vistos en historia, cómo esta recapitulación de todo el conocimiento adquirido a través del tiempo nos da grandes obras, cómo después de eventos como La Colonia surgen estos movimientos dado a sistemas sociales, dado a poderes adquisitivos y todo el diseño y la arquitectura se basa siempre en lo que les menciono, en una sociedad y en cómo esta se va regulando. Ahora, para aterrizar un poco los temas, me gustaría hablar un poco del siglo XX. Esta arquitectura que, como yo una generación del siglo XX y XXI, pues me corresponde un poco más porque está más en mis tiempos. Esta arquitectura la vemos enfocada a este nuevo despertar, esta nueva forma de renacer, esta forma de recrear muchas cosas del pasado. Una de las cosas es el racionalismo, cómo se va conjuntando con diferentes corrientes, como el funcionalismo, el constructivismo, y todo esto va abarcando una serie de elementos que hacen la unificación de la arquitectura contemporánea. Un ejemplo de esto es estos grandes centros históricos que vemos en ciudades como Morelia, como Querétaro, como Guadalajara, inclusive Puebla, que tienen diferentes contrastes de tiempo. Vemos obras como los ochentas, noventas y dos mil. Y es interesante entrar a esa época porque hay un evento que parte toda esta época, que es la premiación o el reconocimiento al arquitecto Barragán, premio Pritzke, y esto rompe totalmente la hegemonía arquitectónica en ciertos países del mundo, o más bien continentes como Europa, inclusive países como Estados Unidos, y se empieza a voltear a México como una arquitectura bella, como una arquitectura nostálgica, como una arquitectura que tiene mucha historia. De hecho, algo muy interesante es ver cómo en un terreno fracturado, con una variedad impresionante de ecosistemas, contextos y funciones, los arquitectos, en este caso Luis Barragán y todos sus colegas, hacen ciertas obras que se van apropiando de los espacios. Contextos como el Pedregal en Ciudad de México, contextos montañosos como en el norte, contextos un poquito húmedos como en el centro del país y sur, van teniendo arquitecturas específicas para cada espacio. Y eso lo marca, o hubo una tendencia en cuestión de colores, de volúmenes sólidos, lo marca Barragán muy claramente. Vamos viendo cómo diferentes arquitectos a través del tiempo, ando un poco de los años 1900 y finales del siglo XX, optan por una arquitectura un poquito más consciente, racional a su función, una arquitectura que está muy específica y que tiene que cuidar mucho el pasado. Es complicado voltear al futuro porque no sabemos los requerimientos del ser humano, inclusive no sabemos como esta nueva forma de evolución, pero sin embargo se busca siempre que exista esta línea, el pasado, el presente y el futuro. Para cerrar un poquito el tema en este video, me gustaría complementar cómo la arquitectura desde civilizaciones como los Olmecas hasta a lo mejor talleres arquitectónicos como Teca Arquitectos van teniendo una línea que es el respeto al contexto, la necesidad de la época y las formas arquitectónicas empiezan a dejar secundarias para identificar y colocar precisamente al humano en su función y en su necesidad. Entonces, básicamente es una línea, como les mencioné, larga y compleja, pero podemos ejemplificarla en el transcurso del tiempo desde civilizaciones prehispánicas hasta nuestra era contemporánea y en el transcurso de toda esa época ver las diferentes evoluciones que los elementos arquitectónicos tuvieron. Y pues creo que es un poquito de lo que todo este tema abarca, entonces espero les haya gustado y espero lo disfruten y sigan investigando un poco más de esto como yo quedé interesado. Gracias.